Oh, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Aleluya, gracias, Señor Sí, Señor, toda honra y gloria para usted, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Aleluya Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Ayúdame con sus voces De omnipotente, de gracia y amor Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Todo para usted, Señor Le damos gracias, Padre Alabamos su nombre, Señor Aleluya Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Digno eres Aleluya Aleluya Bienvenido, Espíritu Santo Espíritu de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Osana al Rey de Reyes Y Señor de Señores Estamos celebrando La resurrección del Rey de Reyes Y Señor de Señores Que vive y reina Por los siglos de los siglos Él es el Rey Diga ahí conmigo Él es el Rey El Dios Todopoderoso El que nos ama El que nos Nos guarda Nos cuide Nos protege Nos protege cada día Nos ama sobre todas las cosas Dígale, Señor Yo te amo, Señor Osana a tu nombre Osana a tu nombre, Señor Osana al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias, Señor Gracias, Señor Exaltamos su nombre Reyes y Señor de Señores Amén Aleluya Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Celebramos La resurrección Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Él vive Y reina Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Digno es su nombre Digno es su nombre Aleluya Digno es el Señor Poderoso es su nombre Jesús Aleluya Aleluya Más grande es su nombre Padre Aleluya Celebrar a Cristo Aleluya 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 Él vive Él vive Y él vive Amén Aleluya Gloria a Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder Hay poder en la sangre De Cristo Jesús Señor Nuestro Gloria a Dios Para siempre Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él vive Yo no sé cuántos de ustedes Pueden sentir Que él vive y reina Por los siglos de los siglos Cuando usted dice Él resucitó Él resucitó Para que usted y yo Tuviéramos vida Él resucitó Para que usted fuera sano Por la sangre de Cristo Él resucitó Para que usted nunca Le faltaría nada Él resucitó Para que usted Clame Y reclame Y clame Y clame Y clame Que él vive y reina Por los siglos de los siglos Que él nunca Nunca te dejará Que él está con nosotros Todos los días De nuestras vidas Él vive Él vive Él vive Él vive Amén Dígale ahí enseguida Al que está con usted Dígale Él vive Y por eso yo puedo vivir Él vive Por eso yo puedo seguir Él vive Por eso yo puedo confiar en Él Porque él vive Todos los días de mi vida Él vive Él vive Él vive y reina Por los siglos de los siglos Aleluya Que grande nuestro Dios Y el mundo celebra otras cosas Pero nosotros celebramos La resurrección Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque él vive Él vive Él vive Aleluya Hay libertad en Cristo Hay libertad en Cristo Dígale yo soy libre Hay libertad en Cristo Gracias Señor Gracias Señor Exaltamos su nombre Gracias Padre Aleluya Aleluya Hay libertad en el Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Señor nuestro No sé cuántos de ustedes Pueden sentir la presencia de Dios Porque hay libertad En Cristo Jesús Amén El diablo tiene que huir Porque somos libres La enfermedad tiene que huir Porque somos libres Nuestros hijos son libres Nuestro hogar es libre Nuestros cuerpos son libres De toda enfermedad Somos libres Por la sangre del Rey de Reyes Y Señor de Señores Somos libres 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 Dígale Señor Yo soy libre Porque hay libertad En tu nombre Señor Tú nos hiciste libres De toda De toda De toda De toda De toda De toda cadena Del enemigo Son quebradas En esta mañana Dígale yo Que quebró toda cadena En tu nombre Señor Desata Desata El endemoniado Señor Padre Liberta Al cautivo Señor Liberta Al cautivo Liberta Aquel que está pasando Pobrezas Liberta Toda pobreza Liberta Toda enfermedad Liberta Padre Esos hijos Que andan en los vicios Liberta Los padres Oh Porque tú resucitaste Y vives por los siglos De los siglos Liberta Toda cadena Que hay en nuestros hogares Señor Que quieren venir A cautivar A nuestros hijos A nuestro matrimonio A nuestros hogares A Padre A lo que tú tienes en plan Padre Que sea perfectamente hecho Señor Porque el enemigo No tiene suerte Ni parte de nuestras vidas Nada 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 En el nombre de Jesús De Nazaret Nuestras mujeres son libres Nuestros siernos son libres Nuestros hijos son libres Nuestros nietos son libres Nuestros vivientes son libres Nuestro hogar es libre Nuestro cuerpo es libre Para alabarte Señor Porque estamos reclamando Y declarando Tu sangre preciosa Sobre nuestras vidas Señor Somos libres Libres Señor Las iglesias son libres De todas De todo el demonio Que quiere entrar ahí Para venir a perturbar Los servicios Nuestros lugares Esos lugares Son libres Señor Porque nos han Nos han dado Esos lugares Para adorarte a ti Señor Para glorificarte a ti Para humillarnos Cada día Señor Y declarar Tu resurrección Padre Porque tú vives Y reinas Por los siglos De los siglos Oh grande Es tu nombre Señor Poderoso es tu nombre Padre Hay libertad en tu nombre Hay libertad en tu nombre Yo creo que tenemos Que cantar ese canto Otra vez Señor Porque somos libres En su nombre Jesús Oh le damos gracia Señor Le damos gracia Señor Oh guerra contra el enemigo Guerra contra los demonios Porque somos libres En Cristo Jesús No hay nada Que nos pueda venir A hacer daño Porque vivimos Bajo la sombra De lo muy potente Aleluya 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 Somos libres 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 Gloria a Cristo Jesús Señor nuestro Libres en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Aleluya Cuantos sintieron Que cayeron barreras Barreras Que han venido A tratar de agotarnos Que han venido A tratar de amarrarnos Cadenas se quebraron En el nombre De Jesús de Nazaret Yo sé que usted Nos escucha Y quizás Está conectado Allí por mi internet Usted está escuchando Y usted es libre En el nombre De Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Gloria a Cristo Jesús Señor nuestro Alávele que vive ¡Aleluya! 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 Dígale yo soy libre Señor para adorarte Para glorificarte Para exaltarte Como hiciste libre En la cruz del Calvario ¡Aleluya! Diga así ¡Aleluya! ¡Aleluya! «Aleluya!» ¡Aleluya! que él vio Dios Aleluya Gloria a Dios a su nombre toda la gloria Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, si usted trae una semilla de fe, pues deposítela allí y vamos a seguirnos gozando, alabando el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores, Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Alabamos su nombre Jesús Gloria a Dios al Rey de Reyes y Señor de señores Amén, Aleluya le pasamos el tiempo a nuestro hermano, Pastor sígase gozando, siga alabando el nombre de Cristo Jesús alábele que él vive, Amén Aleluya, Aleluya Él es digno, Él es digno de ser alabado y glorificado siempre, siempre, siempre siempre, Aleluya Aleluya ¿Quién vive hermanos? Cristo Cristo Jesús Señor nuestro, Amén Aleluya Él vive Él vive, Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Llevaron con fuego Llevaron con fuego las hermanas Aleluya Las hermanas Chévere Elsa Luz y Celeste Aleluya El hermana Pastora Mirna también llegó con fuego fuego, fuego, fuego ¿Verdad hermana? Aleluya Aleluya Santo de Israel Hermanos 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 ahorita que venían para acá para el templo me fijé que hoy es el primer día para entrar en Lovington oficialmente hoy y es el día de resurrección Gloria a Dios eso es algo muy significativo 14 meses orando para poder entrar en Lovington en México porque no puede entrar uno nomás porque se le puso a uno imagínese cuando Dios yo sentí ese sentir de ir a predicar a Lovington a abrir una iglesia hace 14 meses y que yo hubiera ido pronto renté un lugar y ya estamos aquí pero no es un proceso tienes que orar tienes que ayunar tienes que oír la voz de Dios tienes que esperar confirmación y hasta que dice el Espíritu ya es el tiempo aleluya y ya tenemos un lugar por mientras ya mire el lugar está grandecito hermanos es un restaurante mire hay cuenta que es un restaurante pero son dos restaurante en uno entonces en un restaurante grande ahí van a seguir ellos sus actividades vendiendo su comida y todo y luego hay una puerta que se para el otro salón donde vamos a estar nosotros ahí y nos van a preparar comida para la tarde si puede venir hermano y la esperamos ya los hermanos de Articia ya confirmaron otros hermanos también ya confirmaron que ahí van a estar así que primero Dios vamos a entrar con humildad en Lovington en México vamos a entrar con mucha humildad creyendo que Dios es bueno para siempre en su misericordia creyendo que Cristo Jesús resucitó y vive para siempre creyendo que el Señor Jesucristo tiene el poder para traer un aivamiento en Lovington en Articia en Hubs Tatum Pepper City Plains y Simenove ahí donde está la pastora Mirna también nos unimos a ese clamor con nuestra hermana y tenemos ese deseo hermano de ir a evangelizar todas las casitas de ir a repartir flyers ahí donde vive la hermana y luego acá en Whiteface o como se llama White Rock y luego también acá está otro pueblito también para acá que hay que ir a casa por casa pero bueno eso va a venir un poquito más adelante ahorita vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios hermanos y hermanas pero así venía pensando eso que significativo es 14 meses orando y dice el Señor hoy este día es el primer servicio oficial en Lovington en México el día de resurrección gracias Espíritu Santo sea usted sea usted el que traiga una resurrección poderosa una restauración poderosa en Lovington New Mexico en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de Dios Lucas vamos a leer evangelios según San Lucas hermanos y hermanas gloria a Dios gloria a Dios le decimos que le amamos Padre Señor Todopoderoso gracias Espíritu de Dios Aleluya gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo todos todos oren hermanos cierren sus ojos y oren oren unos unos minutitos vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos cuida Dios nos ama Dios nos protege Dios siempre está con nosotros Dios nunca nos deja Aleluya sabemos que todas las potestades del infierno se levantaron hermanos y hermanas para que Cristo Jesús cuando murió que no resucitara pero el Señor había hecho una promesa el dijo el Señor Jesucristo dijo destruyan este templo y en tres días yo lo vuelvo a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret y Dios cumple su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias maravilloso de Israel Aleluya usted es el que salva Padre usted es el que sana usted es el que libera usted es el que restaura usted es el que nos imparte la vida y la salud llénanos más Padre llénanos más Aleluya susténtanos más con el poder de tu palabra Señor tenemos fe estamos de acuerdo dígalo hermano hermana si quiere levantar una mano sus dos manos diga tenemos fe estamos de acuerdo Cristo Jesús ha resucitado y Él resucita a nuestros hijos también Él resucita nuestro hogar Él resucita el hogar de cada uno de nuestros hijos Él resucita aquella aquellas personas que que están desanimadas que están desalentadas Padre nosotros sabemos que usted nos lleva a Lovington New Mexico Padre exactamente no sabemos lo que va a pasar lo que usted va a hacer pero vamos con mucha fe vamos con mucha humildad confiando en usted Padre del cielo y la tierra que el poder de la resurrección se manifieste de una manera poderosa maravillosa ahí en Lovington usted hará un impacto Padre hasta Seminole Texas Denver City Plains Padre nos unimos ahorita hermana Mirna es lo que está diciéndome el Espíritu Santo que nos una nos también orará mucho por Seminole Amén Amén añadimos a Seminole en esta lista no es mía es del Espíritu de Dios Él quiere traer avivamiento en Seminole aquí en Denver City en Plains y luego el avivamiento va para Tatum va para allá para Lovington para Hubs para Articia viene un despertar un mover de Dios como nunca se ha visto hermanos y hermanas déjame decirle hay muchas malas noticias muchas muchas pero si usted las mira se le puede parar el corazón le puede dar un derrame cerebral se le va a torcer la cara mejor empiece a oír la palabra de Dios yo le digo a la gente si tienes depresión angustia lee el Salmo 23 siete veces todos los días el Salmo 21 perdón el Salmo 91 el Salmo 121 hasta que se vaya la depresión porque dice el Señor mi palabra es como fuego y como martillo que quiebra la piedra aleluya quiebra la depresión la angustia quiebra los problemas económicos quiebra esa ansiedad esa angustia en el nombre de Jesús ha resucitado Cristo el Señor Todopoderoso gracias Padre una vez más le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial le damos la bienvenida al Señor Jesús de Nazaret al Espíritu Santo que siga estableciendo su reino en nuestras vidas y en nuestros corazones le damos la bienvenida a mis hermanos nuestra hermana Marina Delgado nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Nora Márquez si pueden ir a Lobington hermanos ahí los esperamos hoy a las 5 de la tarde y también oramos por nuestra hermana Rafaela se me hace que ahí vive en Oklojuma en el nombre de Jesús de Nazaret y otros hermanos que quizás están conectados no los miro aquí en la pantalla Dios los bendiga grande fuerte y poderosamente aleluya gloria a Dios gracias una vez más hermanos por favor ore y clame en Lobington para Jesús de Nazaret aleluya a estas ciudades que nombré Seminole Denver City Plains para Jesús de Nazaret avivamiento levanta más guerreros y guerreras padre del cielo y la tierra levanten un clamor hermanos y hermanas por nuestra hermana pastora Mirna yo sé nomás un poquito de sus sufrimientos de sus luchas de sus batallas pero lo que sí sé que ha estado firme ahí la oración la intercesión en el clamor muchas veces pastora Mirna ni nuestros familiares que creen en nosotros ni nuestros hijos a veces a veces nadie cree en nosotros en que como diré en que estamos haciendo la voluntad de Dios se voltea hermanos muchas veces los seres queridos más cercanos aún cuando el Señor Jesucristo hacían milagros y maravillas sus hermanos en la carne porque dice la Biblia que tuvo hermanos no 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 pensaban que él podía hacer esos milagros esas maravillas aleluya siempre acuerdes hermano hermana una persona que cree en el poder de la resurrección que cree que Cristo levanta a los muertos que Dios hace milagros y maravillas que eres un guerrero una guerrera serás aborrecido por mucha gente y muchas veces por tus seres queridos más cercanos dijo el Señor Jesucristo seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre aleluya gloria a Dios pero también dice la palabra de Dios hermanos hermanas tenemos que tener fe y al rato Dios va a cambiar a nuestros hijos el enemigo hermanos mire pónganme mucha atención el enemigo ha volteado a los hijos que sean enemigos de los papás y a veces el esposo y la esposa son enemigos están en un pleito uno con el otro son enemigos pero el Espíritu Santo viene a decirnos a nosotros Cristo ha resucitado y Él puede restaurar tu hogar Él puede restaurar a tus hijos tus hijos hermanos hermanas si tú sigues bien la oración y la intercesión serán bautizados con un bautismo de amor y un bautismo de entender las cosas que sepan que ellos están vivos hermanos por la oración la intercesión de ese guerrero esa guerrera que Dios tiene en cada hogar en cada hogar debe de haber por lo menos un intercesor pero si tanto el esposo como la esposa los dos son guerreros son intercesores tendrán victorias más pronto más rápido aleluya así que estamos ahí hermanos hermanas confiando confiando que el poder de la resurrección se manifieste y se siga manifestando en una manera poderosa y sobrenatural aquí en el estado de Texas en el estado de Nuevo México en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo una vez más Padre Celestial siga estableciendo su reino en estas ciudades nombradas aquí en Texas estas ciudades nombradas o México las ciudades los estados ahí donde ven los hermanos que se conectan para esta oración esta intercesión oramos por todos los intercesores siga cuidándonos en el hueco de su mano ayúdenos para servirle mejor conéctenos con más intercesores con más intercesoras Padre para que este mover del Espíritu de Dios vaya en crecimiento en el nombre de Jesús de Nazaret ahora sí hermanos hermanas Lucas capítulo 24 versículo 1 vamos a leer ahí la palabra de Dios todos poniendo atención hermanos hermanas vamos a concentrarnos en la palabra cantar es bonito es hermoso se siente muy bonita la presencia de Dios pero tenemos que respetar la palabra de Dios ponen atención todos vamos a leer en Lucas capítulo 24 versículo 1 dice la palabra del Señor todopoderoso la palabra de Dios que es viva y es eficaz aleluya santo el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas miren lo que dice el versículo 2 y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto aquí separaron junto a ellas dos varones dos varones hermanos los ángeles se pueden manifestar en forma de hombre cuántas veces a lo mejor han andado ángeles con nosotros hermanos y no nos damos cuenta alrededor de nosotros dos varones con vestiduras resplandecientes pueden aceptarse mis hermanos gloria a Dios miren lo que dice aquí hermanos y hermanas separaron estamos en en Lucas 24 4 y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes vestiduras resplandecientes aleluya separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes tenga fe hermano hermana que Dios envía ángeles ángeles guerreros ayudarte en la guerra espiritual Dios manda ángeles y si tiene que también si él quiere y cree que es necesario mandar ángeles también ayudar a los intercesores a los guerreros guerreras en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo Espíritu de Dios dice hablando de aquellas mujeres y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra aquellos varones les preguntaron por qué buscáis entre los muertos al que vive pregúntese usted hermano hermana eso por qué buscamos entre los muertos al que vive por qué nos comportamos como si Cristo está muerto como si Cristo no resucitó por qué nos comportamos muchas veces nuestra fe se debilita por cualquier problema por cualquier situación y nos comportamos como si Cristo no ha resucitado como si Cristo no vive nos comportamos con una fe tan raquítica como que Cristo Jesús se quedó muerto en la tumba amén mi hermana luz vienen problemas muchas pruebas pero tenemos que creer que Cristo Jesús venció al diablo venció la tumba venció los demonios problemas económicos Cristo los venció problemas de depresión de angustia duda incredulidad demonios que quieren destruir tu hogar tu familia por eso les digo a todos hermanos hermanas únanse con gente que sea guerrera que sea intercesora que tenga un espíritu como Josué Josué hermanos Dios lo llamó a conquistar ciudades y saben lo que hacía Josué hermanos Josué Josué lo que hacía Josué les mandaba una carta a los reyes de aquel tiempo y les decía se salen o los saco yo ustedes digan se dan por vencidos o voy y los derroto con mi ejército en un espíritu de conquistador hermanos hermanas y así usted júntese con gente guerrera gente intercesora gente que tiene un espíritu de conquistar almas para Cristo Jesús hay gente que nomás te quita el tiempo hermanos que nomás te debilita te quitan tu energía a veces estás hablable y hablé con alguien cuando menos piensas estás desanimado estás desalentado claro está que nos podemos platicar las situaciones para levantarnos para ayudarnos pero me refiero gente que siempre cuando está hablando vanidad 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 dice la palabra de Dios del corazón de la abundancia el corazón habla en la boca cuando te juntas con un intercesor luego te va a decir oye vamos a conquistar esta ciudad para Cristo vamos a conquistar la la colonia donde tú vives podemos evangelizarla podemos ganarla para Cristo siempre está hablando de ganar 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 almas para Cristo Jesús de Nazaret aleluya entonces aquellos ángeles le dijeron a aquellas mujeres por qué ustedes están buscando entre los muertos por qué le buscan a Cristo entre los muertos si él ya está vivo él ya resucitó mire como empieza el versículo 24 hermanos hermanas empieza diciendo el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres venían con ellas hermanos ellas ya habían aceptado que Cristo ya había muerto que ya no iba a resucitar entonces dijeron tenemos que seguir las costumbres las traducciones cuando alguien se muere ya se les había olvidado que Cristo había dicho que iba a resucitar hermanos hermanas a veces también a nosotros nos llegan los problemas las tribulaciones las angustias los ataques y se nos olvida que Cristo ya resucitó que Cristo ya venció la tumba Cristo venció a Satanás venció los demonios las huestes las potestades Cristo Jesús venció los decretos las maldiciones los pactos Cristo Jesús venció las huestes venció los ángeles caídos venció el espíritu el anticristo venció hermanos la tristeza la depresión la angustia Cristo venció todo agárrate de la mano de Dios y Él te va a levantar Él te va a sustentar dijeron los ángeles porque ustedes se portan como si Cristo se quedó muerto como si Cristo no vive como si Cristo no resucitó ya ellas estaban haciendo hermanos lo que se acostumbraba aquel tiempo ya se había muerto el Señor y ya dice el versículo uno dice que traían especies aromáticas y que habían preparado pero mire lo que dice el versículo seis estamos en Lucas veinticuatro seis no está aquí el Señor ya no está aquí la tumba ya no está aquí ya no está aquí el Señor dice sino que ha resucitado acuérdense de lo que lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo que los ángeles ya se les olvidó lo que les dijo Cristo Cristo Jesús había dicho destruyan este templo y en tres días lo vuelvo a levantar en el nombre de Cristo Jesús y también dijo el Señor Jesucristo yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar hermanos hermanas vamos confiando en ese poder para entrar ahí en Nuevo México vamos confiando en el poder de resurrección del Señor Jesucristo porque imagínense que yo vaya confiando en mí me van a ver los demonios van a decir no hombre ese no puede ser nada a veces esa misma a veces a veces no hay ni que hacer no pero ellos no me van a mirar a mí van a mirar el que va dentro de mí ahora sí se va a poner bueno aquí ahora sí dicen los demonios se va a hacer la guerra santo de Israel y hermanos hermanas como yo le digo a la gente no vamos a a Lovington a hacer competencia no vamos a Lovington a buscar en silla con los líderes espirituales vamos ahí a unirnos con ellos para alcanzar todos juntos a Lovington para Jesús de Nazaret y yo oro a Dios yo oro a Dios y le digo señor habla con tus líderes espirituales que no me vean como un enemigo que no me vean como alguien que les va a ir a hacer daño no señor nosotros vamos vamos en humildad vamos a humillados delante de usted señor para que sea usted que que traiga una paz y una unidad de los líderes espirituales porque déjenme decirles por qué nos vamos a encelar por qué nos vamos a pelear si hay almas para todos lo que más hay en este mundo es gente sin Cristo entonces le pido a Dios que Dios nos ayude yo les ayude a todos los pastores los líderes espirituales y que ellos puedan saber que vamos a unirnos con ellos para rescatar al Novington para Jesús de Nazaret entonces acuérdense dice el versículo 6 acuérdense dice no Cristo no está aquí en la tumba él ya ha resucitado acuérdense de las promesas que él dijo acuérdense que él dijo que iba a que él vino a tumbar al diablo hermanos hermanas yo he escuchado predicadores que dicen vamos a pisarle la cabeza al diablo pero dijo el intercesor Gabriel Sánchez Bolívar el hermano intercesor en Venezuela sabe como dijo él vamos a partirle la cabeza al diablo eso está más fuerte está más fuerte ahora hermanos hermanas siempre que usted vaya a declararle la guerra al diablo acuérdense siempre húnjense con aceite húnídense delante del Señor deje el óleo deje el rincón límpiese hermano diga al Espíritu Santo límpiame con la sangre preciosa de Cristo Jesús porque estamos conscientes hermanos que esta guerra espiritual se está haciendo más y más agresiva por eso es bien importante que pertenezcas a un grupo de intercesores de guerreros de guerreras para que tengas una cobertura de oración de intercesión de clamor 24 horas al día así que hermanos hermanas continuamos en el versículo 7 dijo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en los ángeles le estaban recordando a estas mujeres lo que estaba escrito en la palabra dijo ya está escrito que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado dice y resucite al tercer día ya está escrito hermanos que vamos a pasar luchas pruebas tribulaciones pero tú vas a resucitar al tercer día y si tienes fe este es tu tercer día ya aleluya que hoy se acaben muchos de los problemas muchas de las situaciones que estamos pasando hermanos y entres en un día de resurrección aleluya Espíritu Santo cuando díganlo en voz alta recibimos el poder de la resurrección de Cristo que se manifieste en nuestro hogar en nuestras vidas en nuestro ministerio que se manifieste en el hogar de cada uno de nuestros hijos nuestra familia nuestra descendencia el poder de la resurrección de Cristo Jesús que se manifieste el poder de la resurrección en estas ciudades aquí en Texas nombradas en las ciudades de Nuevo México nombradas y en todos Estados Unidos el poder de la resurrección es grande poderoso maravilloso y sobrenatural avivamiento y restauración en Israel Estados Unidos México y cada una de las naciones en el nombre de Jesús dice el versículo 8 entonces ellas se acordaron de estas palabras como aquí dijeron si es cierto él había dicho que iba a ser entregado en manos de los pecadores pero que se iba a levantar entre los muertos al tercer día dice el versículo 9 y volviendo del sepulcro dieron nueva de estas cosas a los once discípulos y a todos los demás eran María Montalena Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles ahora que pasó a los apóstoles ellos si creyeron luego ellos dijeron si nosotros ya sabíamos que Cristo iba a resucitar dice el versículo 11 mas ellos les parecían locura las palabras de ella ni los apóstoles hermano creían que el Señor había resucitado así pasa hermanos y hermanas cuando tú le dices a la gente Dios va a restaurar tu hogar Dios va a restaurar tu vida Dios va a restaurar tu familia hay gente que no lo cree cuando Dios dice que va a suplir todas tus necesidades conforme tu riqueza y gloria hay gente que no lo cree cuando lees las promesas de Dios hay veces que no las crees pero hoy es el día hermanos y hermanas de decir creo la promesa de Dios creo la palabra de Dios creo que Cristo Jesús resucitó vive para siempre por los siglos de los siglos y creo creo con todo mi corazón dice Lucas 24 11 que ni los apóstoles hermanos creían que Cristo había resucitado aquellas mujeres les dijeron miren es que vinieron unos ángeles nos dijeron que ya resucitó y la piedra ya estaba quitada ya no estaba la piedra ahí y no creyeron no creyeron hermanos no creyeron y así le pasa a mucha gente no cree en las promesas de Dios mucha gente que profesar ser cristianos se están alejando más de Dios se están haciendo más incrédulos se están este alejando más y y este están dañando su hogar su descendencia pero hermanos hermanas el Espíritu Santo nos hace un llamado esta en este servicio en esta ocasión para que creas en las promesas póngase de pie mis hermanos mis hermanas que creas que Cristo Jesús ha resucitado y vive para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret todos empiecen a orar hermanos hermanas yo voy a pasar ahí los voy a ungir con aceite en el nombre de Jesús de Nazaret los que están conectados también hermanos hermanas oren mucho por este servicio en Lovington en México día de resurrección confiando en nuestro Padre Celestial en sus promesas en el poder de su palabra el poder en la manifestación del poder de la resurrección de Cristo hoy en Lovington en México cinco de la tarde estará la historia espiritual hermanos estará la historia del mismo infierno que nos vamos a unir con los guerreros y guerreras de Lovington para rescatar esta ciudad para Jesús de Nazaret y entre todos los intercesores juntos que viven en Nuevo México nos vamos a unir con ellos también para que el Estado de Nuevo México sea sacudido por un avivamiento del Espíritu Santo todos oren cierren sus ojos hermanos y hermanas voy a ungirlos con aceite crea con todo su corazón que cada vez que alguien te unge con aceite claro alguien que sea siervo de Dios sierva de Dios que recibas bendición liberación restauración creemos Padre Celestial cada vez que nos ungimos con aceite o que un siervo suyo un ungido suyo una ungida suya si no nos unja Padre tenemos fe que recibimos liberación restauración tenemos fe Padre que usted nos sana completamente tenemos fe que usted nos ayuda a vencer todo pecado toda tentación tenemos fe también Padre que cuando ungimos con aceite se va Padre aquella depresión aquella angustia se va aquel temor se va aquella duda se va aquella incredulidad Padre se van aquellas horas del diablo se van las enfermedades se van los problemas económicos se va ese demonio que quiere traer miseria ruina pobreza escasez enfermedad en el nombre de Jesús y Padre tenemos fe que cuando nos unge un siervo de Dios una sierva de Dios con aceite esa unción es tan fuerte es como un río que toca a nuestros hijos yernos no eran nietos nuestro cónyuge toda nuestra familia toda nuestra descendencia en el nombre de Jesús fluye el poder Padre fluye el poder derunción fresca derunción fresca derunción fresca y cuando nos ungimos con aceite Padre cuando nos unge con aceite recibimos Señor salvación sanidad liberación toda enfermedad se va toda dolencia se va toda tristeza amargura desánimo desaliento obras del mal de las tinieblas son destruidas son desbaratadas en el nombre de Jesús de Nazaret fluye el fuego fluye el poder es un río de alabanza de adoración denle gracias a Dios hermanos y hermanas estos minutitos que quedan ponga a sus hijos en las manos de Dios dígale Espíritu Santo con ese poder porque dice la Biblia el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros con ese mismo Espíritu Padre Celestial que usted levantó a Cristo entre los muertos con ese mismo Espíritu levante restaure salve también a nuestros hijos a los hielos a las nueras a los nietos Padre a nuestro cóndio resucite más nuestro hogar resucite más el hogar de cada uno de nuestros hijos resucite más Padre el avivamiento la obra suya la iglesia suya en Lovington New Mexico Padre restaure más con ese poder de resurrección Simenau Padre Denver City Plains Tater Lovington Pops Articia Nuevo México restaurenos más Padre con el poder de su Espíritu Clámele al Señor Dígale Espíritu Santo Sano mi cuerpo completamente Sáname más y más con el poder de la resurrección que se manifieste el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos se manifieste en nuestro cuerpo para sanarnos para liberarnos para restaurarnos Aleluya había tres maldiciones hermanos y hermanas por quebrar la ley la maldición espiritual la maldición física la maldición de la pobreza pero cuando aceptamos a Cristo quedaron destruidas esas maldiciones de la pobreza de la enfermedad y de la muerte espiritual y ahora estamos libres por el poder de la resurrección de Jesús de Nazaret el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que nos nos ayuda y nos va a seguir ayudando para hacer un impacto ahí en Lovington New Mexico Padre estas ciudades mencionadas como México y Texas y también Padre mis hermanos mis hermanas allá en las ciudades donde ellos viven los estados en las zonas donde ellos vivan viven siga trayendo usted avivamientos siga usted trayendo la liberación y la restauración su palabra que fue predicada a través de los cantos con ese mensaje de los cantos y el mensaje Padre de su palabra santa tenemos fe tenemos fe que ha caído en buena tierra y que da buen fruto en el nombre de Jesús de Nazaret amén 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 y los esperamos hoy en Lovington New Mexico para Cristo las 5 de la tarde ahí está la división en mi perfil si quieren que se la mande un texto personal contáctese conmigo y ahí se lo mandamos fuego 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 en el nombre de Jesús de Nazaret y aquellas personas que no han aceptado a Cristo les invito a aceptar a Cristo antes de que sea tarde porque yo soy el amigo de la raza ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío!